Muy buenos días, Dios los bendiga. Muy buenos días, que Dios los bendiga a todas mis queridas colegas y compañeras del mundo entero. Les envío un fuerte, un fuerte abrazo. Que el día de hoy sea lleno de victorias y victorias. Prohibido decir no puedo. Sí se puede y tú puedes, tú puedes, tú puedes. Te digo que tú sí puedes. Así que levántate y vamos por más. No te quedes estancado. Muy buenos días, mi nombre es Olga, yo soy de Ecuador. Y aquí en esta comunidad... ¡Ah! ¡Temblor! Uy, no, está fuerte el temblor. ¡Temblor acá ahorita! Sí. Sí, está fuerte el temblor. Está temblando, sí. Ay, no, qué susto, está temblando. Sigue temblando. Abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Ay, Dios mío, en este momento que estamos en vivo, ya se calmó porque la cámara ya dejó de moverse. Aunque sigue. Sigue todavía. No, sigue moviendo, sigue temblando. Yo cojo la cámara y me voy. Uy, no, qué susto. Vamos. Me tienen con la cara asustada aquí. No, ya se calmó porque la cámara está más tranquila. Esa cara mía. Qué barbaridad. Nunca en mi vida pensé estar en vivo y que ese rato pase un temblor. Dios mío. Sí, ya voy a bajar acá el volumen. Bueno, bueno, gracias a Dios no fui a cosas mayores porque yo ya iba a agarrar, agarrar la cámara y subir a la terraza porque nosotros vivimos, yo vivo en el tercer piso y cualquier cosa que pase a temblor, corremos al tercer piso y ahí nos quedamos. Hay unas baranjitas que hay, nos agarramos y alguna cosa, aunque Dios no quiera, si se cae el edificio, estamos por encima, no estamos por abajo. Entonces, qué susto, qué susto. No sé si ustedes, a ver, ¿quién más sintió? Hola, Olguita, está temblando. Sí, está temblando, pero no sé en qué parte, en qué parte nomás sintieron el temblor. Aquí en el Ecuador, aquí en Guayaquil, se acabó de sentir. Alguien está en Quito. Puede decir, alguien está en Quito. Mantenga la calma, dice Susi Santos, gracias. Uy, esa cara de susto que estuve. Susi Castel, Diana Medina. Bueno, muchísimas gracias. No sé si esto se pudo sentir en Machala. Alguien está en Machala, comente. A ver, Yaneth Montaño dice, desde el Pacífico colombiano. Muchas veces. Ya vi el maniquí. Bueno, tranquila, Olguita, dice Margarita Pastor. Gracias, gracias. Uy, no. El oro, el guabo, también. Yo creo que, dice yo, en tu lugar ya habría corrido. Yo me quedé estancada y todos quedamos aquí estancados. Si empezaba a temblar un poquito más fuerte, yo sí agarraba la cámara y subía. Subía, para que ustedes vean viendo. Como está la cámara agarrada, no creo que se hubiese caído. Bueno, ya después del susto, vamos, como siempre digo, vamos a la acción. Bueno, Neiri Penina dice, tranquila, Olguita. Estela Marca dice, sí, está fuerte. Niño Burgos dice, aquí en Durán. También en Durán. Mayra Calvo dice, tremendo susto. Sí, realmente que me asusté. No ha temblado bastante tiempo y realmente hoy estaba temblando, pero no muy fuerte, ¿sí? Sí pasé una vez, cuando hubo aquí, hace años atrás, creo que hace cuatro años atrás, hubo fuerte. Se fue la luz por dos días, creo que al tercer día tuvimos luz. Pero ahí sí que me asusté porque era la primera vez en mi vida que fue fuertísima. Ahí sí, así, era así y realmente que ahí sí que creo que me duró un mes. Me sentaba en la máquina y sentía que temblaba. Bueno, después del susto, vamos a aprender el patronaje que ya hasta me olvidé lo que estaba haciendo. Bueno, vamos a la acción, vamos a la acción. Voy a bajar un poquito más la cámara. Bueno, he experimentado el susto aquí, el susto en vivo. He experimentado el susto en vivo. Bueno, miren, a veces lo que yo tengo que hacer para poder enseñarles a ustedes. Aquí está el trazo en patronaje en miniatura. Ya le hice para aplicar en grande. Este es mi, rapidito, le hice en miniatura para poder de una enseñarles a ustedes. ¿Sí? Para esto, para esto voy a utilizar esta reglita que se llama hoja. Dios mediante, ya voy a sacar una así con mi marca. Sí, obviamente, es bien bonito. Si este es de prueba, vamos a utilizar esta reglita. ¿Sí? Vamos. Esta venden donde sea. Si ustedes pueden comprar donde sea. Pero algún rato, si ustedes quieren, quiero sacar otras reglas más para cortes breteles que todavía no me he puesto a hacer. ¿Sí? Pero hoy vamos a dar utilidad a esa reglita. ¿Sí? Vamos a dar utilidad. Voy a trabajar, yo voy a trabajar con la misma, con la misma guía de estas tallas. Con estas mismas nos podemos guiar para trajes de baño, para calzones, para lo que sea. Mejor dicho, esta tabla hagámosla de todo. Es nuestra tabla y la podemos utilizar. Yo no sé, en trajes de baño no soy experta en trajes de baño. Como decir, yo tengo una tienda de traje de baño y yo hago puros trajes de baño para decir talla tal, tal, tal. Pero yo voy a hacer la talla M, ¿sí? Reduciendo, bueno, ya les voy a indicar cómo, pero voy a trabajar para todas aquellas que son tallas M, pueden utilizar este patronaje y pueden ponerse. Igualito les voy a explicar cómo hacer. O más adelante o otro día hago la talla S, otro día hago otros modelitos y así vamos cambiando de modelitos y vamos aprendiendo, ¿ya? Bueno, ya me pasó el susto, creo. Vamos a, primerito, vamos a utilizar, vamos a hacer las líneas bases. Siempre digo que hay que hacer las líneas bases. Yo sí he hecho trajes de baño, he hecho a mis clientas, ¿sí? He hecho a clientas que me han pedido solo modelos exclusivos, que a veces no encuentran, ven en la, en el internet, pero no hay ese modelo que ellos, entonces yo sí he hecho. Yo he hecho con medidas de cliente y me han quedado bien. La forma, como les voy a enseñar, igualito, ¿sí? Vamos. Tenemos la línea A y la línea del hombro, ¿sí? Para todo utilizamos línea A y línea del hombro. Esta, la línea A, saquémoslo larguísimo hasta el otro extremo, porque aquí vamos a hacer el trazo tanto espalda y delantero. De hombro. Ahí ya. ¿Ya? Vamos a utilizar el talle de la espalda. No vamos a utilizar ya el talle delantero, sino solo talle de espalda. Porque para esto tienen que ser telas ya adecuadas, telas para trajes de baños, telas en licra. Exactamente en licra. Entonces, la talla M, el talle tiene 44 y vamos a utilizar el 44, ¿sí? Después les explico cómo se va haciendo. 44, ¿sí? Igualito acá, 44. Gracias a Dios, bueno, aquí Guayaquil no ha sido fuerte y esperemos que tampoco sea fuerte en ningún lado, Dios mío. Cuando se siente acá, a veces hay cosas en sitios bien fuertes que han, esperemos que no sucedan cosas mayores, ¿sí? Hasta aquí he bajado 44, utilizando el talle de la espalda. Ahora, esta va a ser la línea de cintura, esta sería la línea de, aquí voy a anotar, cintura. Vamos, voy a poner el largo de tiro, que la talla M tiene 27, ¿sí? Vamos a poner 27 largo de tiro. Vamos allí. Vamos, 27, igualito a los dos extremos, voy a subir un poquito más. A ver, voy a ver en la cámara si se está viendo todo o no. A ver, sí, sí se ve. Vamos a poner 27, allí. Estoy bajando de la cintura, de la cintura para acá, 27. Igualito vamos a hacer una sola línea hasta el otro lado, ¿sí? Allí está. Ya tenemos. Ahora sí quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a explicar y te voy a ir diciendo. Por ejemplo, la cuarta de busto y la cuarta de cadera tiene 24 y medio. Aquí te voy a anotar, ¿ya? A ver, ¿cómo me pongo yo para poder explicar? Yo creo que así. Ya. La cuarta de busto es 24 y la cuarta de cadera es 24 y medio, la talla M, ¿sí? 24. Entonces tú vas a restar los 4 centímetros porque esto necesitamos que quede súper ajustado, el traje de baño súper ajustadito al cuerpo, ¿sí? En largo no porque el largo lo permanece al rato que uno, el traje se estira, cede a la parte horizontal, así no, a lo ancho. Cede así, se rebaja un poquito en el largo, ¿sí? Entonces por eso no vamos a tocar nada en largos, pero en ancho sí, en el ancho sí lo vamos a achicar. Entonces vamos a restar menos 4. Por ejemplo, si busto es 24, lo voy a dejar en 20, igualito en la cadera 20, ¿sí? 20. Busto 20, cadera 20. Obviamente si tú eres bien caderona, pongamos que tienes de busto 24 y pongamos que cadera tienes 28. Ya, 28 y medio, tienes bastante cadera. Obviamente entonces aquí tendrías que dejarle 24, ¿sí? No lo rebajes mucho, pongan 10, 28 cadera. Pero aquí les voy a dejar cerrados 20, listo, ¿sí? ¿Está entendible? A ver, comente, ¿está entendible? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, el largo de tiro, 27, el largo de talle. Ahora, vamos a subir el costado. Vamos a subir, costado igualito, suban 20 centímetros, no pasa nada, subimos 20. Obviamente, obviamente, si quieres bien descubierto el traje de baño, vas a subir menos, ¿no? Pero trabajemos con las medidas del talle. Igualito hacemos hasta el otro extremo. Así. Entonces aquí ya vamos a sacar tanto espalda y delantero. Vamos con la espaldita. Ya. Entonces, esta sería la línea B, ¿sí? Entonces, vamos a poner la cuarta de busto 20 centímetros. 20. La cuarta de cintura, ella tiene, ¿dónde está la cintura? Tiene 18, ¿sí? En la cintura, igualito, lo voy a rebajar, pero aquí en la cintura, por cierto, no lo voy a rebajar 4, sino solo unos 2 centímetros en la cintura. Porque esto al rato que se abre así, se abre así, es como que lo va achicando, quedan perfectos. Acá, menos 2, porque aquí va a anotar. Cintura. Si tu cuarta es 18, a ver, ¿cuánto tenía la cuarta de cintura? 18. Entonces, menos 2. Voy a dejar 16, ¿sí? Voy a dejar 16. 16 centímetros. Cintura, 16. Ahora, el costado, para el costado voy a bajar igualito, 16, ¿sí? Dejemos en 15, ¿ya? Para que no quede tan abajo. 15. De la cintura bajas 15 y donde te da los 15 centímetros vas a poner los 20. Bajas 15, hasta aquí bajas. Voy a hacer una flechita así, bajas 15 y la cuarta de cadera sería 20. ¿Ya? Listo. Entonces voy a coger otro marcador de otro color para que vayas viendo. A ver, alguien dice, muy interesante, pero ¿por qué se le resta? ¿Por qué necesitan? Porque es una tela stretch. Cuando son las telas stretch tienes que rebajar. No lo vas a dejar igualito con tus medidas propias porque el traje de baño es licra, entonces cede. Y un traje de baño es bien armadito, ¿sí? Por el mismo hecho, porque si está muy flojo, tú te vas a la playa, las olas y todo, te va a desvestir el mar. Con eso te digo todo. Entonces, ¿qué necesitas? Que esté súper ajustadito para que no salgas desvestida del mar. Voy a hacer, unir el costado. Ahí está, ¿sí? Y como el costado es descubierto, en la parte de acá atrás, por ejemplo, de la cintura, tú puedes subir 10 centímetros, ¿sí? Y lo puedes hacer, ahí vamos a utilizar esta reglita hoja y lo puedes hacer ahí. ¿Ya? De la cintura, subí 10. Ahora, si tú quieres el costado más descubierto, obviamente le dejas menos, no le dejas 20, puedes dejarle 18, ¿sí? Si quieres más abiertito, ya eso es el gusto de cada uno. Ahora, en esta parte de aquí del tiro, recuerden que el traje de baño tiene una sola pieza, se le puede hacer de una sola pieza o a veces hay como tipo calzón. Pero yo quiero hacerte de una sola pieza, la parte de la espalda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar aquí, ¿sí? 10 centímetros, ¿sí? Vamos a bajar, después de los 27 voy a bajar 10. De esta manera. Bajas 10, 10 centímetros. Haces así. Lo bajé, ¿cuánto? 10. ¿Sí? Y... ¿Dónde está? En esta línea de aquí, vas a dejar 9 centímetros. ¿Sí? 9 centímetros. Y en la parte donde marcaste los 10, vas a dejar 6 centímetros. Aquí 6, y acá 9. ¿Sí? Aquí, mejor dicho, otra vez repito. Desde donde te dio los 27 de tiro, señalas los 10, 10 y acá vas a subir, como decir, un centímetro y vas a hacer esta manera. A ver, como que vas a subir un poquito, pero redondeado. Ahí. Haces uno y haces este redondito, ¿sí? Ahora, vas a coger una reglita curva, ¿sí? Que no sea mucha curva, porque esto es de espalda, no necesitamos que sea tan curvado, ¿sí? Ahí. Allí. Y allí acá. O si no, utilizamos también esta reglita, que no sea mucha curva. Para que no quede muy abierto. Ahí. ¿Sí? Entonces, haces de una. Acá y acá. Ya está listo el traje de baño. Los trajes de baño, quieres dejar para el elástico. Obviamente, aquí dejas un centímetro para el doblez. Si quieres que quede exactamente esta medida. Si quieres más angostito esta parte, entonces ya no le pongas para el elástico un centímetro que va, sino, córtale por aquí, por el filo. Al costado le puedes dejar medio centímetro. Y acá también puedes dejar un centímetro para el elástico que se pone y se dobla. ¿Sí? Ya. Tenemos la espalda. Está en la talla M, que puede ser en números la número treinta y seis. Ya. En números. O la talla M. Si tú eres M, puedes ponerte ya. Yo, como te digo desde un principio, yo no soy experta en una tienda de traje de baño para decirte, esta es la talla seis, ocho. Pero, pero si quieres por número te doy la número treinta y seis. ¿Ya? Que es la M. Vamos. Tenemos nuestra espaldita y vamos por el delantero. ¿Sí? Ahora. Aquí mismo lo voy a mover un poquito más. Para que lo vayan viendo. Ya. Voy a utilizar igualito el marcador azul. ¿Sí? Y vamos. Ya sabes, si tú, si tú tienes tus medidas, rebaja. ¿Sí? Porque esto va a ceder bastante. Tienen que ser telas para trajes de baño. ¿Sí? No vayas a comprar una tela que no cede casi nada, obviamente, y no te va a entrar. ¿Sí? Si no cede mucho, obviamente, solo rebajale dos centímetros. No más. Ya. Vamos a poner, la cuarta de cadera era treinta y seis. ¿Cómo es la cuarta que estoy hablando? La cuarta de cadera era veinte. Entonces, acá lo quiero, voy a separar. Desde este punto voy a separar veinticuatro y aquí voy a escuadrar. ¿Ya? Voy a escuadrar ahí. Porque, para sacar el lomo. Ahí lo voy a sacar el lomo. Allí. Esto va a ser el lomo. Y la espalda tenemos aquí el lomo. ¿Sí? Para que esté lomo, lomo, costado y costado. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos. En la línea B de busto, vamos a poner igualito, veinte centímetros. En la cintura, igualito, dieciséis. Y la cadera, veinte. ¿Cuánto bajamos? Quince, igualito. ¿Sí? Quince centímetros. Ponemos veinte. Bajamos, quince, veinte, la cuarta de busto y cintura, dieciséis. Vamos a unir los costados. Voy a poner con rojo. Allí, vean. ¿Sí? Entonces, este es el costado. Si quieres más, como es que tenga más abierto el costadito, entonces, ¿qué tienes? Lo bajas un poquito. Ya no dejas veinte, sino puedes dejar dieciocho. ¿No? Eso ya depende de tu gusto. ¿Sí? De tu gusto. Ahora, en la parte del tiro, que recuerden que el tiro era veintisiete, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Voy a subir aquí dos centímetros. Dos. Donde me da dos, voy a marcar seis. Ahí. Seis. Y aquí voy a subir uno. ¿Sí? Ya les voy a enfocar, ya les voy a acercar con la cámara para que vayan viendo. Aquí, ¿cuánto les subí? Un centímetro. Y acá, dos centímetros. ¿Y qué hacemos? Cogemos con la reglita hoja o gota, creo que lo llaman, gota. Aquí. Como no la utilizo mucho esta regla, ya hasta me he olvidado el nombre. Ya. A los dos centímetros, y del uno y de ancho, seis. ¿Sí? Ahora, vamos a coger la reglita gota y vamos a hacer esto, vean. Allí. Si quieres más abierto ahí, lo pones más abierto. Si no lo pongamos así. Allí. Ahí. ¿Sí? Ya tenemos. Y antes de hacer otro modelito que son más abiertos, estas partes, más finito, entonces son otros trazos. Ya, estamos ahí, estamos listos. Esta subida tiene que calzar con la bajada de la espalda, ¿sí? Por eso en la espalda bajamos, para que calce acá. Por eso es el motivo de la espalda que bajamos y el delantero subimos, ¿sí? Vamos, ¿dónde estoy? Ahora, en esta parte de aquí, de la cintura voy a subir diez centímetros. Subo diez. Subo diez. Y vamos a hacer una línea recta. Aquí. Así. ¿Sí? Subí diez y hago recto. ¿Y qué hago acá? Voy a marcar nueve centímetros y seis. Marco seis y nueve. Acá en el centro voy a subir tres. ¿Subo cuánto? Tres. Donde subiste los tres, vas a hacer esto al punto seis. Allí, vean. ¿Sí? Ahora, desde este punto de aquí, donde marcaste los nueve centímetros, vas a marcar siete, cuando tienes bastante busto. Si tienes más busto, marcas nueve centímetros. Pero si eres delgadita, en la talla S, marcas solo cinco. ¿Sí? Pero marquemos para uno, si vas a poner copitas y todo, dejemos siete, ¿ya? Siete centímetros y la mitad nueve. Esta es la distancia de pinza. Y este es el de la copa, que muchas veces uno se dice. Entonces, vamos a hacer una línea recta ahí. Allí. ¿Sí? ¿Cuánto subí? Hasta acá subí siete. Ahora, vamos a dejar esto, el modelito se ve que es súper, el triángulo es alto, no es bajo, es largo. Entonces, voy a poner, voy a tomar en cuenta, desde este punto voy a marcar veinte centímetros. ¿Sí? Y aquí le voy a poner siete, porque en el modelo se ve que no están abiertos, sino que es como que va para que la tira salga al cuello y va así, de esta manera. Desde este, del lomo hasta acá, puse siete, ¿sí? Y desde este punto hasta aquí, subí veinte. ¿Sí? Y acá vas a hacer esto. Del punto siete acá, si quieres bien abierto. Entonces, si no, cógele con una curva que no sea tan recta, hazle de esta manera. Del punto siete al punto tres. Sí. Del punto siete al punto tres, con la parte de la curva que no sea tan recto. ¿Sí? Sino que tenga este poquito. Tampoco así, sino con lo menos, lo mínimo que sea de curva. ¿Ya? Y aquí vas a hacer esto. Ay, perdón. A los veinte. Ya estoy marcando a los dieciocho. A los veinte. A los veinte. O si quieres dejarle más angosto, obviamente puedes poner a dieciocho. Pero yo estoy trabajando con costado veinte. A los veinte le llegas. ¿Ya? Ahora. Vamos a hacer aquí como que una pinzita aquí en el centro. Aquí ponle. Ya te va a dar una medida. ¿Ya? Del escote le bajas ocho y medio. Y de ahí vamos a dejar una pinza de tres. Hacemos esto. Baje ocho y medio de punto siete acá. Baje ocho y medio. Ya. Hasta ahí estamos. Y acá obviamente tienes que poner tiras largas. Y para la protección, para la protección de tu traje de baño, o le forras, o le haces todo forrado el traje de baño, quedan lindos. Forrados. A mí siempre me ha gustado hacer trajes de baños forrados. Tanto delantero y tanto espalda. Porque hay muchos trajes que lo hacen forrado delantero, pero la espalda no. A mí siempre me ha gustado trabajar forrado el delantero y forrado la espalda. Siempre me ha gustado de esa manera. ¿Sí? Entonces, te voy a acercar a la cámara para que lo vayas, puedas observar bien. ¿Sí? Yo lo voy a alzar esto para que lo vayas viendo. ¿Sí? Yo creo que está muy clarito la explicación. Ahí está del tiro veintisiete. Bajas diez, después bajas unito y haces esa forma. El ancho seis. Arriba es nueve. Si no, que yo estoy escrito al revés. Nueve. ¿Sí? Ahí está. Espalda, la talla treinta y seis. O la medio. ¿Sí? La cuarta de cadera veinte. La cuarta de cintura dieciséis. El talle cuarenta y cuatro. Costado veinte. Y del centro del lomo, dejé diez en la parte de atrás. Ahí está igualito el costado. El delantero, subí dos, donde en la parte de la línea del lomo. Acá le subí uno, dejé el ancho seis, tiene que cuadrar y ahí está el delantero. Vayan viendo el delantero. ¿Sí? Esta es la copa. Esta es la copita. Aquí sería el alto de pinza y el ancho de pinza del lomo. ¿Sí? Subí tres al centro. Esto. De acá de la cintura subí diez. Y listo. Obviamente cortas una tira larga. Y quieres el costado más abierto, lo dejas dieciocho, acá dieciocho. Y lo haces directo acá dieciocho. Y ya está. Listo. Por eso yo ya no le voy a dejar costuras ahí. Por ejemplo, no puedes, si quieres ya no le dejas costura en la espalda para que quede menos el costado. ¿Sí? Creo que está bien ahí. Voy a subir un poquito más, como que está muy bajo y se ve chistoso. Exactamente. ¿Qué estoy subiendo? En lugar de subir, lo que debía subir. Exactamente. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a cortar. Se ha dicho manos a la obra. Se ha dicho manos. Así es, Holguita. Forrados quedan lindos y tienen más duración. La licra brasileña es muy buena, buen material. Qué bueno, Rosa Elvira. Gracias. Dice su gay picado. Excelente. Muchas gracias. Sí me gustaría que la cámara la acomodara diferente para ver bien. Bueno, como ya los acerqué. Bueno, ahí está. Ahí está bien perfecto. Perfecto. Vean, ha sido de elevar. Ya elevado. Ustedes lo pueden ver perfecto. Sí, ahí está perfecto. Ya lo pueden ver cuando quieran ustedes aprender, cuando quieran cortar ya. Por ejemplo, en esta parte ya no dejes nada de costuras para que quede más rebajadito. Como les dije, eso depende, uy, estoy cortando doble. Depende del gusto de cada uno. Ya después voy a hacer otro trajecito de baño ya más abierto, ¿sí? En los costados súper abierto, para que vayan aprendiendo diferentes modelos. Este es un traje de baño, como podría decir, como estilo clásico. Clásico significa cuando no es muy abierto, ¿no? Los antiguos, bien protegeditos. Ahora hay trajes de baños que ya solo pones una tirita y ya está. Depende de los gustos, ¿no? Entonces, si tienes cuerpo, puedes tranquilamente lucir. Por ejemplo, yo mejor prefiero ponerme un short porque con todas las gorduras que cargo, no me luce a mi traje de baño. Vamos ahí. Aquí, sácale así, que te voy a explicar el por qué. Si recuerdan el modelito que lleva unos encarrujaditos, aquí justo en esta partecita ya les voy a indicar cómo se hace. Vamos por el lomo. A ver si mañana también puedo enseñar otro traje de baño para ver si vamos aprendiendo. Por cierto, los que me siguen en TikTok no se olviden de seguirme. Hoy grabé un video sobre cómo hacer un calzón. Así que ese video no lo voy a pasar en Facebook. Si quieren aprender cómo hacer, quiero, cómo en... En TikTok no hay cómo subir muy largo los videos, entonces estoy buscando unas opciones que sean cortitos en trazo. Entonces, se me ocurrió hacer calzones que no llevan mucho tiempo. Entonces, vamos ahí, vea. Hoy subí la parte de la espalda en TikTok y mañana voy a subir la parte delantera de calzón. Y voy a subir allá todo tipo de calzones. Patronaje. Separamos, ¿sí? Y no se olviden anotar. Esta es la parte delantera, esta es la parte posterior o la espalda. Yo le digo siempre espalda. Delantero y espalda. O delantero y posterior. Ya, ahora, esto lleva lomo, ¿sí? Esta es una pieza. ¿Cómo hacemos aquí? Para que me salga este encarujado. Van a cortar allí. ¿Sí? Hasta la parte del alto de pinza. Y vamos a pegar. Allí. Vamos a suprimir la pinza. Vamos a pegar con una cinta scotch. Allí. Entonces, aquí que haces, corriges este pedacito. Lo vamos a corregir con un marcador azul. Este pedacito. Ahí está. Entonces, toda esta abertura voy a retirar, ya. Voy a retirar el papel porque no lo puedo explicar bonito, porque no me lo, porque no lo están viendo ustedes. Entonces, ¿sí? Vamos a quitar. Voy a poner aquí para que lo vean de fondo. Ahí está. Entonces, esta abertura que está aquí, es lo que ustedes lo van a hacer un poquito a hacer el cerruchadito encarujado. Y ya tienen para que dé la forma a la copa. Si quieren, ustedes ponen una copa para que no se vea nada. Una copa por dentro. Y cortan una tira larga para que amarren en el, en el, como es, en el cuello. Y ya está. Entonces, ya tenemos nuestro traje de baño que ustedes lo pueden hacer por estas temporadas de calor. Y eso, ¿por qué no se me ocurrió antes? No me hacen acuerdo. Entonces, voy a, voy a hacer patronajes trajes de baño para que, por esta temporada que estamos, los que ya se van a la playa, los que pueden disfrutar, pueden hacer sus trajes de baño. ¿Sí? Esta es una sola pieza. Y Dios mediante, mañana voy a buscar otro modelo simpático, pero diferente, que sea más descontado, no sé. Y ahí vemos. Después vamos por dos piecitas y vamos viendo cómo hacemos diferentes trajecitos para que ustedes puedan tener diferentes modelitos y puedan elegir el modelo que ustedes deseen hacer. ¿Sí? Entonces, ya saben. Ahí está. Y hemos aprendido el día de hoy patronaje en talla. Y aquí está mi patronaje famoso en miniatura. Allí está. Entonces, les voy a mandar unos saluditos. Me voy a poner acá. Ahí está la blusa que aún no termino todavía. No he salido. Les cuento que no he tenido tiempo para salir al centro a comprar. Realmente no he tenido tiempo para ir a comprar los botoncitos chinos. Esperemos que pueda salir cualquier día. Uno de estos días a comprar. Quiero hacer forrar los botones también para terminar la falda. ¿Qué hice? Falta terminar los botones y este falta poner los botoncitos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, ¿qué dice? A ver, dice Noemí Arias. Hermoso. Gata Durán, dice. Cata. Perdón. Gata. Cata. Cata Durán. Gracias. Sandra Orozco. Gracias. Prudy Álvarez. Gracias. Susy Castel. Excelente. Dice Isabel María. Dice, ¿cómo se pide el nombre de la licra? Ustedes van a licra para trajes de baño. Ustedes van a la tienda, necesito licras para trajes de baño. Y hay una gama de licras, gama de diseño, son para trajes de baño, especialmente para trajes de baño. ¿Sí? Dice, Viquín. A ver, dice Belkis Martínez. Gracias, Olguita. Lo entendí muy bien. Dios te bendiga. Excelente. Eso es lo que yo, a mí me interesa, que ustedes puedan entender algo muy fácil, no muy tanto, tanto drama para llegar a un patronaje, sino algo más sencillo y más fácil que pueda entender. Muchísimas gracias que ustedes puedan entender y ya saben. ¿Sí? Muy hermoso su patronaje de terno de baño. Olguita, un fuerte abrazo. Gracias. Adri. Adri, bellísimo. Me encanta, dice. Ya saben, las que tienen cuerpo pueden inducirse trajes de baños de una sola pieza. Oye, estoy grabando. ¿Qué te haces? No, de verdad. Yo pensé bien. Debe la plancha, ¿verdad? Estoy aquí hablando y no se ve, ¿no? Ya, vamos. Andrea Segura, bendiciones. Gracias por su enseñanza, que Dios la bendiga siempre. América Valdivieso, maestro Olguita, muy buenos días. Dios le bendiga, desde Arenilla, provincia de Loro. Bueno, nos vemos, Dios mediante el día de mañana y hoy tarde, si es que voy a dar a cualquier patronaje, yo ya les aviso, ¿sí? Chao, bendiciones. ¿La plancha aprobada? Sí, aprobada.